A Federación Mexicana de Fútbol realizó un anuncio importante mediante un comunicado, en el mismo que indicó que anunciarán la candidatura para el Mundial 2026 pero con una novedad, la misma que será en conjunto con dos países más como son Estados Unidos y Canadá. Estos tres países postularán en rueda de prensa su candidatura, la misma que buscará por primera vez formar un Mundial con tres sedes, con la importancia tecnológica de esta parte del mundo. Las candidaturas oficiales se darán entre junio y diciembre del 2018, dentro de la cual estará esta, conociendo la resolución final de la FIFA entre 2019 y 2020. Mira el comunicado. La Federación Mexicana de Fútbol, en conjunto con las federaciones de Canadá y Estados Unidos, han programado realizar un anuncio histórico el próximo lunes, 10 de abril en la ciudad de Nueva York. La conferencia de las tres asociaciones de CONCACAF se llevará a cabo a las 2 pm hora local en el One World Observatory en el último piso del One World Trade Center.